CULTURA 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 PAMOOL LA ESE AYA Te lo hice a traigo bomba VAMOOL LA ESE AYA Lo hice a traigo bomba VAMOOL LA ESE AYA Como suenan mis tambores PAMOOL LA ESE AYA C A A C A A Y A PAMOOL LA ESE AYA C A A Y A C A Y A C A Y A C A Y A C A Y A Hola. Hola. Gracias por ver el video.